Hola, buenas tardes, soy Ana Luisa Cid, hoy en compañía, bueno, ya lo vieron, del gran y reconocido escritor español, Juan José Benítez. Además de su éxito, una excelente persona, una gran calidad humana, y vieran qué charla tan interesante hemos tenido. Y ahora se las vamos a compartir. Hola, Juanjo. Hola, muchas gracias. No, gracias a ti, y gracias por la entrevista que me hiciste. Pregunta obligada, Juan José. Yo sé que te lo han interrogado muchas veces. Caballo de Troya, ¿historia real o novela? Sí, me lo han preguntado como un millón de veces. Bueno, se han cumplido, fíjate, 30 años. Salió en marzo del 84 el Caballo 1. Y sigue, ¿no?, la saga. Es mucho más real de lo que la gente piensa. Yo no tengo tanta imaginación. Yo no puedo articular discursos enteros de Jesús de Nazaret y discursos bellísimos. No tengo la suficiente imaginación para crear situaciones asombrosas, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, llegar al corazón de la gente, ¿no? ¿Alguna vez ha estado en riesgo tu vida? He tenido muchos problemas, sobre todo al principio, ahora ya no tanto, con los sectores más conservadores de las iglesias. Me han criticado extraordinariamente en los púlpitos. Yo recuerdo un obispo en Monterrey que, bueno, pues me llamó Satanás y, en fin, en España también me pasó lo mismo. Y luego tuve, hace 12 años, 2002, sí, 12 años, tuve un percance, entre comillas. Porque yo ya llevaba mucho tiempo en la investigación del fenómeno OVNI y sigo con él, por supuesto. Y tuve un, lo que yo considero que fue un atentado. Oye, Juan José, ¿y Mirlo Rojo? ¿También real? ¿Estas estructuras de la Luna? Absolutamente real. Pero debo aclarar algo que, bueno, yo lo aclaré en su momento. La información que yo recibo de militares norteamericanos, para mí, es absolutamente cierta. En la Luna, el proyecto Apolo obedece a razones que todos conocemos, de prestigio, de competencia política con los rusos, etcétera, que es cierto. Pero, además, había y tenían conocimiento de unos edificios en ruinas, en la Luna. Entonces, la razón básica y principal, según estos militares que a mí me lo cuentan, es ver, filmar, traer muestras de esos edificios en ruinas, que luego, en el año 72, en el último Apolo, en el Apolo 17, son destruidas, con armas tácticas nucleares. Por eso no se ha vuelto a la Luna, porque está contaminada. Aunque la atmósfera es no tan densa como la nuestra, pero está contaminada. Entonces, lo que yo hice fue, en base a esa información, que me costó años que me la contaran, porque, bueno, no fue llegar, conocer a estos tipos y que me lo contaran. Yo necesité años de relación, de que me conocieran, de que supieran de que yo siempre soy fiel, no descubro nunca las fuentes, etcétera, ¿no? Entonces, en base a los dibujos y a toda la información que ellos me pasaron, yo lo que hice fue construir en laboratorio las imágenes exactamente como pudieron ser, tanto los edificios como los astronautas. Y, de hecho, aparecen los créditos, el laboratorio que se ocupó de construir esas imágenes inéditas. Y hay mucho más. Lo que se ha contado en Mirlo Rojo es una pequeña parte. Juan José, ¿por qué crees que te eligieron a ti para proporcionarte esta información? Mira, yo hace ya bastante tiempo que no creo en la casualidad. Hace mucho tiempo. Yo creo que todo está minuciosamente organizado, milimétricamente detallado, en todos los aspectos de la vida, para todos los seres humanos. Entonces, bueno, pues a mí me tocó empezar a investigar, por ejemplo, el tema de ovnis o de grandes misterios, o me tocó recibir la información de Caballo de Troya, ¿no? Bueno, y he sido o he procurado ser siempre muy coherente, ¿no? Muy fiel al estudio y a la investigación. Entonces, cuando yo tropiezo con estos militares por amistades de otras personas, bueno, pues yo continúo esa amistad, los frecuento, y al cabo de varios años, cuando uno de ellos ya está a punto de morir, es cuando el tipo me cuenta y me dice, y ahora por favor habla, cuando yo me muera, habla con fulano y con mengano. Y así lo hice. Entonces, bueno, pues aparentemente es una casualidad, pero no fue una casualidad. No, por supuesto, las casualidades no existen, ¿no? Por algo se te dio a ti. Sí, bueno, hay otros muchos investigadores muy buenos que también han tenido experiencias, ¿no?, de casos importantísimos que cuando uno los examina, yo siempre digo que habría que investigar a los investigadores. Porque siempre hay cosas extrañas, ¿no? Suceden cosas que no son fáciles de explicar. Pero que obedecen, yo creo, que ese orden. ¿Qué es lo más difícil o más complicado con lo que tú te has encontrado? Bueno, hay muchas cosas que son muy complicadas, ¿no? Yo no soy muy inteligente, pero soy extraordinariamente tenaz. Y eso me salva mucho. Y entonces me he encontrado muchas cosas que no termino de entenderlas, que yo sé que tienen algún origen, que son absolutamente reales. Por ejemplo, el fenómeno ovni es un tema que yo estoy absolutamente seguro que es cierto. Que son muchas civilizaciones que proceden de lugares que desconocemos por completo. Tampoco tenemos muy claro a qué vienen. Es decir, pueden venir a muchas cosas. Bueno, y luego, por supuesto, Jesús de Nazaret, ¿no? Es decir, la información que yo recibo en México, a raíz de un programa hace ya muchísimos años, con Jacobo Zabludowsky. Él estaba en la televisión y yo venía a presentar un libro que se llama El Enviado. Y entonces hablé con un gran entusiasmo, al parecer, sobre Jesús de Nazaret. Y entonces hubo un señor que vivía ya en México que me llamó y me dijo que quería hablar conmigo. No estaba en el Distrito Federal. Entonces me dijo, mire, simplemente yo soy un oficial retirado de la Fuerza Aérea Norteamericana y me gustaría hablar con usted. Le he visto en televisión, tal, tal, tal. Y yo pensé, ovnis. Entonces dije, voy. Y entonces me fui a Tabasco y allí, bueno, en Villahermosa es, Villahermosa. Bueno, tuve una primera conversación con él, no me habló de ovnis, nunca hablamos de ovnis. Me puso un poco a prueba. Yo tuve varias conversaciones después con él, en otras ocasiones. Y al final, él me dejó una información, que es la que ha dado pie a caballo, a caballo de Troya. Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que, bueno, pues que es una novela, ¿no? Y yo ya no discuto. O sea, si a alguien le parece que es una novela, pues estupendo. Yo sé que no es una novela. Yo, como te decía antes, a mí la información me ha tocado el corazón. Es Jesús de Nazaret que aparece ahí. Es el que yo, el que me gusta. El más cercano, el más próximo. De una belleza y de una lógica aplastantes. Entonces, ¿lo marca antes de caballo y después de caballo de Troya? Yo soy periodista. Y escribo mucho y entonces la gente cree que soy escritor. Entonces, caballo de Troya, cuando llega a mí esa información, yo la leo, me quedo muy sorprendido. Y sí me cambia. Me cambia la perspectiva. Es decir, yo todo lo que había aprendido, yo había sido bautizado en la iglesia católica, educado en un colegio de religiosos hermanos maristas, estudié en la Universidad del Opus Dei, aunque luego le salió un poco rana, ¿no? Pero, entonces yo tenía unos principios que me habían dado y que con el paso del tiempo y de la vida y del periodismo se fueron enfriando. No me cuadraban las cosas. Cuando yo recibo esta información y sé o conozco cómo era Jesús o qué dijo Jesús o qué pretendía, etcétera, etcétera, es cuando yo cambio. Y a partir de caballo de Troya, yo tengo una seguridad absoluta en una serie de cosas. Es decir, ya no tengo miedo. No tiene nada que ver lo que nos han enseñado las religiones con lo que probablemente fue la verdad. Y sí, hay un antes y un después. ¿Caballo de Troya ya termina la saga con el número 9 o hay más? Bueno, la operación Caballo de Troya comprende 9 volúmenes. Hay un décimo que es el Día del Relámpago que responde a muchas preguntas que se plantean en el primer caballo sobre todo. Y en dos años aproximadamente saldrá el diario de Eliseo que es la continuación, lo que queda de la vida pública de Jesús. Que son dos años y algo. No, no, yo recibo una información. Lo que pasa es que la gente no me cree. Pero bueno, da igual. Yo recibo una información que da pie a Caballo de Troya. Y yo lo único que hago es contrastar. Es decir, si en los libros, si en la información dice, yo qué sé, pues que en aquella época en Palestina había una serpiente que era la Cerastes Cerastes venenosa que salía en abril y en no sé qué. Pues yo me voy a los expertos en serpientes y pregunto. A ver, ¿esto es correcto? Sí o no, lo que sea. Y con casi toda la información que hay en Caballo yo lo he intentado contrastar. Jesús de Nazaret. Yo creo que es un hombre Dios. Es un ser, para mí, extraordinario. Nunca ha repetido, jamás se podrá repetir. Y que vino a decir una serie de cosas que las iglesias han enterrado. No vino a lo que se nos dice que vino. Vino a algo mucho más interesante. Algo más grande, ¿no? Mucho más importante, sí. Yo creo que vino a refrescar la memoria de la gente, ¿no? Y a decirle el viejo Yahvé, olvídenlo ustedes, que eso ya pasó. El padre azul o Abba tiene otra cara. Ustedes son inmortales por naturaleza, desde que son creados. Y hagan lo que hagan o digan lo que digan. Ustedes están condenados a ser felices. Y de hecho, él muere y resucita y se le ve por lo menos 19 veces. Juan José, la relación entre Jesús en Nazaret y el fenómeno OVNI. Pues, yo encuentro que probablemente, esto es pura teoría, claro, muchas de las presencias del fenómeno OVNI en el mundo, desde tiempo inmemorial, podrían estar relacionadas con la divinidad. ¿Por qué? Pues de la misma manera que nosotros mandamos o mandan misioneros a los lugares más remotos del planeta y lo hacen normalmente en avión o en helicóptero y nadie se extraña, ¿no? De la misma manera, yo creo que la divinidad tiene a su gente que va a los lugares específicos que sean para llevar la apertura mental de las personas o la esperanza. Entonces, en el Antiguo Testamento y en las culturas mesoamericanas y en muchísimos sitios y en China y en África hay testimonios ancestrales de dioses, para ellos son dioses, que van en carros de fuego y que van en columnas de humo y columnas de fuego, que es lo que nosotros hoy estamos investigando desde hace ya muchos años. Por tanto, no me parece raro que a Jesús de Nazaret le pudiera acompañar entre comillas constantemente, pues si quiere los llamamos ángeles, me da lo mismo, pero criaturas que no son humanas. ¿En tu opinión qué origen tiene el fenómeno OVNI? ¿Es extraterrestre o tiene otro origen? Mira, yo durante muchos años y voy a cumplir cuarenta y dos años en la investigación o cuarenta y tres, no me acuerdo muy bien. Durante muchos años yo pensé que procedían de las estrellas o de esta galaxia o de otras galaxias extraterrestres. Y ahora ya tengo dudas porque probablemente pueda ser así, es decir, que proceden de fuera de la Tierra, pero no necesariamente de otras galaxias sino de dimensiones desconocidas que ya los matemáticos bueno, saben perfectamente que por lo menos hay doce, doce dimensiones constatadas que probablemente serán miles de dimensiones. Eso explicaría por qué de repente alguien está viendo una nave y desaparece, se aniquila o al revés. Es una posibilidad que a mí me está ganando terreno en el corazón. La cuestión esta de las dimensiones. Sí, que probablemente sería uno de los orígenes más lógicos. Juan José, el avistamiento ovni que más te haya impactado, que más recuerdes con gran emoción. Yo la única vez que he tenido miedo a la hora de interrogar a una persona testigo ovni o relacionada con el tema ovni fue en Estados Unidos. Yo conocí la aventura de un señor, de un ingeniero que había tenido una relación amorosa con una muchacha norteamericana y este hombre me contaba cómo en un momento determinado ellos venían de cenar de un pueblo y iban hacia otro pueblo y apareció una nave y se puso por resumirte un poco la película se puso la nave encima del auto él paró el carro y entonces ella le dijo vienen a buscarme. desapareció la nave llegaron a su casa y desapareció la chica nunca más se supo de ella entonces yo empecé a investigar a investigar a investigar y vi con ella en Estados Unidos y cuando yo ya me dirigía a los Estados Unidos empecé a sentir un miedo atroz hablé con ella mucho tiempo me dejó grabar me dejó que la fotografiara y siempre me quedé con la con la duda ¿no? porque ella no reconoció nada o sea no me dijo sí es verdad no pero me dio una serie de pistas en la grabación en fin y yo estoy convencido de que sí era una infiltrada ¿no? ¿y físicamente cómo era su aspecto? bellísima era rubia ojos azules oceánicos muy simpática me leía el pensamiento yo recuerdo una anécdota cuando yo me pongo en contacto con ella entonces me dijo no te preocupes yo te voy a recibir al aeropuerto pues muy bien y entonces yo salgo del aeropuerto y había un carro se aproxima a un carro se baja ella yo la conocía por fotos que tenía ese ingeniero y entonces bueno pues me dio un abrazo que no tenía por qué darme ningún abrazo me siento en el en el carro y entonces ella yo me siento en el lado del copiloto iba un señor mayor conduciendo y ella detrás y hay unos segundos en los que arranca el carro en dirección a su casa en los que no sabes muy bien de qué hablar y yo le miraba al señor que conducía que manejaba el carro y dije ¿qué hará esta mujer tan guapa con este señor tan mayor? y dije yo pensando ¿eh? dije este hombre tendrá 70 ahí entonces se me vuelve yo todo pensándolo se me vuelve el señor que conducía y me dice 66 para ser exactos y yo dije tierra trágame bueno ese fue un momento muy especial ¿no? por lo menos antes de llegar hasta ella ha sido la única vez que yo he tenido miedo y luego en el fenómeno ovni he visto varias veces las naves una la pude fotografiar luego ya me enteré que un poco más adelante en la autopista donde apareció la nave iba otro carro con un médico y su familia que también lo vieron pero bueno en esas ocasiones lo que sientes es sorpresa alegría pero miedo miedo con Ricky ¿cuén cuéntanos de Ricky? bueno la historia es supuestamente que en 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 Yucatán hay un en el año 75 hay un autobús que va de un sitio a otro con pasajeros y sufre un accidente y entonces mueren cuatro personas me parece o cinco y hay varios heridos entonces una de las personas que muere es una norteamericana entonces no se sabe cómo ni de qué manera hay un objeto cerca del autobús que está siniestrado y la norteamericana muerta se levanta se recupera y vive y es la norteamericana que finalmente tiene el romance con el ingeniero entonces ella le dijo al ingeniero le enseñó la pierna tenía un boquete enorme y le dijo yo no soy de aquí yo procedo de un lugar de la zona de la constelación de Orión y estoy aquí para estudiar la memoria genética creo recordar de los mayas el ingeniero no le hizo ningún caso porque al ingeniero lo que le interesaba era estar con ella porque era bellísima y luego pasa lo de la nave que se coloca encima del carro y al ingeniero queda completamente desconcertado el ingeniero baja del carro ve la nave enorme como una plaza de toros y ya a partir de ahí queda desconcertado yo me entero de la historia y voy a buscar a Ricky el ingeniero le llamaba Ricky a esta chica y bueno pues doy con ella y sigo la investigación entonces probablemente probablemente no tengo la seguridad al 100% probablemente era un infiltrado es decir alguien que toma el cuerpo de alguien y se mete en la red social humana como uno más cuando tú estabas cerca de ella sentías algo especial sí era una sensación muy estrella yo recuerdo que yo le grabé toda la conversación estuvimos varias horas y entonces yo no lo escuché en ese momento pero al regresar a España y volver a oír la conversación yo oía un bip bip cuando la pregunta era importante la respuesta en la respuesta se oía bip 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 era como una secuencia de bip bip y yo no no recuerdo en absoluto que hubiera estamos en un patio abierto allí no había ningún ruido de nada y me quedé muy asombrado y luego la llevé a analizar el bip bip y entonces los científicos no supieron decirme era una secuencia había como un código como si alguien te estuviera transmitiendo algo sí bueno difícil era interpretarlo ¿verdad? Juan José ¿qué es lo que te hace más feliz? ¿qué te llena? ¿qué te fascina? el cine me gusta muchísimo el cine me escapo cada vez que puedo aunque tengo que hacer 170 kilómetros para ver una película bueno estar con Blanca por supuesto y me tomo un gin tonic a las 8 y media de la tarde leer estudiar escuchar música y bueno investigar aunque ya no tengo tantas fuerzas pues te ves muy bien muy juvenil muy fuerte ya llevo muchos años llevo mira en septiembre de este año se cumplirán 40 años de la primera vez que yo vi un ovni en Perú en el desierto en Chilca en Chilca y yo ya llevaba unos años investigando entonces no he dejado nunca de investigar el fenómeno ovni de hecho vengo ahora de Panamá de investigar también en Costa Rica he hecho también investigaciones bueno y he estado contigo preguntándote cosas ah sí y un honor para mí y estoy dispuesta a contestarte lo que gustes Juan José ¿a qué le tienes miedo? ¿qué no te gusta? le tengo miedo a los ordenadores y a las mujeres ¿por qué? los ordenadores no sé muy bien por qué quizás porque yo escribo con máquina de escribir unas viejas olivetis de hierro azules y quizás sea un problema de fidelidad ¿y las mujeres? pues las mujeres porque nunca sé lo que están pensando más enigmáticas yo estoy con un hombre y más o menos sé lo que está pensando pero cuando estoy delante de una señora de una mujer nunca sé lo que está pensando y eso me asusta ¿pero te gusta? las mujeres me encantan definitivo ¿qué te gusta más de México Juan José? ¿qué zona? ¿qué lugar te atrae en especial? uy madre acabo de regresar de Pachuca que yo no la conocía en el estado de Hidalgo y me he quedado prendado o sea del paisaje de los pueblos mágicos del acueducto del padre Tembleque que es una maravilla es decir es como cuatro veces el acueducto de Segovia en España maravilloso y luego muchos más sitios la costa las montañas no sé a Hualulco de Mercado donde están esas esferas gigantescas de piedra no sé es que México es tan diverso y tan extraordinario una de las cosas que más me asusta es cuando cuando vuelas encima del DF y pasan 10 minutos y 20 minutos y sigue la ciudad ahí abajo y el avión no termina de llegar al aeropuerto digo pero ¿cómo es posible que haya una ciudad de más de 20 millones de habitantes? es decir es la mejor demostración de la existencia de Dios porque casi todos comen todos los días ¿eso te sorprende? sí siempre siempre que vengo al DF es asombroso y por la noche más Juanjo hablando de México ¿has tenido algún avistamiento ómnigo algún suceso extraño que te haya pasado aquí en mi país? no aquí me pasó lo de el mayor norteamericano que no es poco y luego yo en México no recuerdo haber visto nunca nada nunca me ha pasado nada he investigado casos espectaculares yo recuerdo uno en el ajusco de un señor que ya falleció era mecánico de automóviles hace ya unos años y entonces el señor me contaba como una noche estaba con su familia en su casa y de repente empezaron a oír un ruido muy raro los perros ladrando lo típico se asoman a la puerta de la casa y estaban otros vecinos que les estaba pasando lo mismo estaban oyendo cosas raras salieron y vieron una nave gigantesca a muy baja altura con unas siluetas en la parte de la cúpula parecían seres pequeños pequeñitos como niños y el objeto termina por tomar tierra a 500 metros se abren unas con puertas o unas puertas y entonces imagínate a toda la gente que había como 15 personas empiezan a salir carros recién lavados o recién nuevos como 100 sin placas con 2 3 personas en cada vehículo y pasaron por delante de los de los hombres estos de las familias estaban asombrados yo luego la nave se fue y yo luego pensando dije 100 carros tipo japonés no recuerdo ahora la marca 9 y sin placas que bajan del ajusco y que pueden ir probablemente hacia el distrito federal o no se sabe eso significa que había en esos momentos mucha gente que no era humana mezclándose con los mexicanos eso fue en el 90 y algo no recuerdo ahora lo tengo en un cuaderno de campo y en las grabaciones Juanjo ahora dime por favor acerca de este nuevo libro tuyo donde habla de experiencias de vida después de la muerte en conclusión para ya no cansarte tanto que me cuentas de estas experiencias mira estoy bien es un libro que yo empecé a investigar antes que el fenómeno ovni en el año 1968 cuando yo ejercía como periodista profesional en España entonces en una típica espera periodística que estás haciendo hay una serie de compañeros que estamos esperando algo no me acuerdo muy bien si era una entrevista de un personaje o algo así y entonces uno de los periodistas mientras matábamos el tiempo me contó no sé por qué bueno ahora sí lo sé me contó una experiencia que él había tenido en el año 42 en Rusia había habido en la segunda guerra mundial una división en España que se llamaba la división azul que eran voluntarios que iban a pelear contra los rusos este señor me contó como en febrero del 42 en pleno invierno con 50 grados bajo cero tenía que llevar unos explosivos de una posición a otra posición tenía que ir andando solo y cayó una ventisca entonces y para más desgracia los rusos empezaron a bombardear la zona y una granada le alcanzó y lo dejó medio ciego total que entre el frío la ventisca y las granadas pues el tipo se perdió no sabía por dónde iba en ese momento aparece un compañero suyo de otra compañía también español que le dice fulanito ¿dónde vas? pues mira como estoy tengo que ir al blocado tal a la posición tal pero me he perdido entonces le dice sígueme y entonces le siguió durante casi media hora por la nieve él veía las huellas el uniforme la ametralladora el equipo entero de campaña del compañero lo dejó allí y le dijo bueno ya estás aquí en el blocado yo ya me voy yo sigo entonces cuando pasaron un tiempo y entonces él contó la experiencia de cómo ese compañero le había salvado y entonces la gente los soldados le dijeron no puede ser porque ese muchacho murió 70 días antes del encuentro en la nieve y efectivamente está enterrado allí en Rusia bueno esto a mí me impactó mucho sobre todo por quién me lo contaba que no tenía ninguna imaginación y era un hombre muy serio a partir de ahí yo me puse a investigar todos los casos que yo podía tener conocimiento de gente que había tenido encuentros con familiares o amigos muertos no de experiencias cercanas a la muerte no fallecidos y enterrados y cuál no sería mi sorpresa cuando bueno pues alcancé casi mil casos hasta que hace dos, dos, tres años pensé que era el momento de sacarlo a la luz entonces son 170 hice una selección 170 casos de todo el mundo de personas que han visto amigos o familiares fallecidos ¿no has visto algo así? yo tuve una experiencia en una en una en otra historia en Brasil habíamos ido a hacer unos documentales para televisión entonces era vivía el doctor Fernando Jiménez del Oso que era un un hombre que difundía mucho estos temas ¿no? y decidimos hacer una experiencia delante de las cámaras para hacer un documental sobre la ayahuasca el alucinógeno muy poderoso entonces bueno pues programamos una serie de experiencias para ver si se cumplía por la vía química y el jefe de sonido se llamaba se llama Pepe Noveira me dijo oye yo te voy a dar una dirección en Madrid si tú puedes en esa experiencia entra en la casa y mira a ver qué es lo que yo les he regalado no me dijo qué ah pues muy bien yo no tenía ni idea de dónde estaba la calle ni la casa ni lo leí y en mitad de la experiencia cuando yo ya había terminado el primer experimento me fui a Madrid volando como Superman a todo esto yo sentado delante de la cámara de televisión tomando nota de mis propias reacciones y entro a la casa veo lo que él les había regalado que eran unos palos de golf y veo a dos personas una chica y un chico miro nada más simplemente me fijo bueno total cuando termina la experiencia me viene el jefe de sonido y me dice bueno qué y me dice pues mira he visto unos palos de golf me dice eso es eso fue y qué más había una señora y un señor y cómo era le explico me dice eso es imposible la señora sí vive el señor es su hermano y había muerto tres años antes ¿y lo viste? sí, sí yo los vi a los dos pero tampoco le presté mucha atención o sea me fijé los miré porque yo iba buscando qué es lo que les había regalado esa es digamos la experiencia que yo narro en Estoy Bien personal no pues qué bueno que la incluiste ¿no? porque a veces los escritores no incluyen sus experiencias personales bueno para mí fue muy sorprendente ¿no? porque en ningún momento me parecieron me pareció que estaba muerto eran así físico sólido normal que es una de las constantes que te cuentan los testigos son físicos tienen aspecto físico más jóvenes con luz propia les sale luz del cuerpo felices y casi todos cuando se le presentan delante de la persona que sea le dice no te asustes Estoy Bien Estoy Muy Bien Vengo a decirte lo que sea yo recuerdo un caso de una mujer que había muerto su ex marido y entonces estaba cosiendo en su casa y se le presenta en una esquina del salón una nube que se va convirtiendo en la persona y le dice Fulanita no tengas miedo Estoy Bien Vengo a decirte que en el banco tal y le da el número de cuenta hay un dinero del que no sabéis nada ni tú ni mis hijos Díselo para que ese dinero no se pierda y desapareció Volveremos a vernos y desapareció Fueron la mujer al principio tuvo problemas pues porque nadie pensó que nadie le iba a creer pero al final se lo dijo a sus hijos investigaron fueron al banco hablaron con la persona que el muerto le había dicho habla con Fulanita que era la que se encargaba de la cuenta y había 300.000 dólares que nadie sabía nada porque en el testamento no figuraba Por eso te preguntaba Juanjo después de todo lo que has investigado y escuchado y tú también ya viste ¿Tú qué piensas que pasa después de la muerte? Pues que seguimos vivos pero no seguimos vivos como te cuentan las religiones que sigues allí medio de forma de espíritu tocando la lira encima de una nube no por lo que yo sé por lo que cuentan los testigos de todos estos casos de todos estos años son 40 y muchos años de investigación se está en un plano o aparecen o despiertan del sueño de la muerte del dulce sueño de la muerte despiertan en un lugar que no hay palabras para describir es un lugar no hay forma porque hay testigos que preguntan bueno pero ¿dónde estás? ¿qué haces? y ellos dicen mira no lo puedes imaginar es un lugar tan extraordinario que no hay palabras no hay conceptos donde son absolutamente felices todos es decir no hay castigos nadie juzga a nadie la vida no es lo que nos han hecho creer y bueno y además se presentan no sé si será así la verdad muy jóvenes 20 30 40 años menos bueno a mí me parece que es una esperanza maravillosa ¿no? sí es una gran esperanza ¿no? oye Juan José ¿qué le dirías a los que están viendo esta entrevista respecto a qué es lo que nunca te han preguntado porque mucha gente hemos entrevistado qué es lo que nunca te han preguntado y te gustaría decir yo he hecho mucho de menos en las entrevistas me han hecho muchísimas entrevistas y yo he cubierto ya el cupo de vanidad lo tengo sobrado ¿no? entonces pero yo siempre he hecho de menos porque me agrada mucho ¿no? cuando te preguntan cosas personales es decir para mí es muy agradable a ver personal ¿es tu comida favorita? huevos fritos huevos con patatas ¿bebida favorita? vino y luego un gin tonic por la noche ¿tu color? azul ¿cómo te gusta dormir? ¿cómo es tu pijama? no duermo con pijama ¿así de plano? sí desnudo de cintura para arriba me pongo un pijama pero normalmente no de siempre ¿tu sueño más recurrente? no recuerdo ya no recuerdo tanto los sueños pero al principio cuando era más joven yo recuerdo volar me encanta volar entonces abro los brazos y vuelo era era porque ya no sueño tanto o no lo recuerdo el sueño más más bonito ¿normalmente a qué hora te duermes o a qué hora despiertas? si no estoy viajando si estoy en casa normalmente ya escribiendo me levanto a las 7 empiezo a trabajar a escribir hago mucho deporte estudio mucho y por la tarde me dedico fundamentalmente a leer a oír música y a las 8 y media más o menos 9 mi gin tonic leo la prensa y a las 10 y media estoy durmiendo Juanjo si no hubieras sido periodista escritor ¿qué te hubiera gustado ser? pintor yo quería ser pintor ¿y no? yo quería ser Miguel Ángel pero ya me enteré que estaba ocupado el puesto ¿entonces ya no? luego lo que hago es ilustrar cuando puedo los libros que edito pues con el tema ovni o mis cuadernos de campo los voy pintando los casos los testigos lo que me dicen lo que me cuentan ¿tienes alguna? sí sí hay casos pues este es un caso ¿dibujas? esto es en Noruega sí yo dibujo un poco la escena el escenario lo que lo que ha visto el testigo lo que me cuentan mira a mí me pasa como Einstein que si no lo dibujo no lo comprendo lo comprendes mejor así sí ay mira qué bonito hasta le puso colores a veces sí sí me gusta me entretengo mucho y eso a veces lo hago con los libros cuando puedo Juanjo ya para finalizar y en honor a la labor de apoyo que hace tu esposa Blanca ¿cómo fue su historia de amor? ¿te gustan las preguntas personales? a ver cuéntame claro pues bueno yo creo que fue un flechazo ella se resistió bastante y pero llevamos 30 años ¿no? sí 30 años o 3000 no sé si son o 30 o 30 o 30 mil pero muy bien muy bien formamos un equipo ella se ocupa del trabajo sucio y y yo me dedico a la investigación y a escribir y ella se ocupa de toda la logística de todos los viajes las comunicaciones de todo lo demás un buen equipo de trabajo sí hombre tenemos nuestros líos y nuestras broncas pero bueno normal es normal oye ¿cuál fue de la comida mexicana? ¿cuál es tu favorito? me gusta mucho la el filete de res es a la tan pequeña me gusta me encanta el picante ¿no? sí también lo que pasa es que a veces no me avisan y me dan esos picantes espantosos y lo paso fatal ¿no? Juan José para terminar ¿qué palabras le diriges? terminé esta entrevista que es la primera de muchas que seguramente vamos a hacer ¿qué palabras le quieres decir al público que vea o que escuche esta entrevista? ¿qué les dices? pues que conserven la mente abierta siempre y que filtren todo lo que oigan vean o que filtren que piensen por sí mismos eso es lo más importante y sobre todo que experimenten que vivan que no no se va a repetir vivir 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 bueno con estas palabras de Juanjo terminamos la entrevista agradeciéndole mucho su disposición su amabilidad y vivir estoy de acuerdo con él muchas gracias Juan José y siempre bienvenido a México muchas gracias